Vicente Fernández quiso dedicarle una bella canción a Adela Noriega cuando participó en una telenovela. En 2008, Adela Noriega protagonizó una telenovela al lado de Eduardo Yáñez, cautivando a todos los televidentes debido a la controversial trama de la historia, donde una madre trata de evitar que sus tres hijas sean felices. Pero otra de las cosas que llamaba la atención era el intro de la telenovela, la cual era interpretada por Vicente Fernández con el tema Para Siempre, tema oficial de la historia, por lo que el artista tuvo la oportunidad de cantársela a la bella actriz en un programa. En el video se puede ver al charro de Wendy Tan cantándole de una manera seductora a la desaparecida actriz, quien precisamente desapareció de las telenovelas finalizando ese proyecto, por lo que muchos siguen lamentando su partida del mundo del espectáculo. Regresando al video, se puede ver a ambos artistas sobre el escenario causando todo tipo de reacciones, ya que ambos mostraron una química impresionante en el video el cual tiene más de 4 millones de reproducciones. ¿Qué privilegio la de Vicente Fernández de estar dedicándole esta canción a la mujer más hermosa como es Adela Noriega? Logró ponerla nerviosa cuando fue a cantarle al oído, vean su respiración, escribieron los internautas en el video. Vicente Fernández ha estado ausente del mundo de la música. Aunque hizo una gira de la diosa, le ha visto en algunas ocasiones compartiendo escenario con su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex Fernández en los Grammy, demostrando que sigue siendo el rey a sus 80 años de edad. Pero muchos de sus fans desean que saque nueva música. Por su parte, Adela Noriega, de 50 años, decidió enfocarse en su familia y otros proyectos lejos de México, ya que se fue a vivir a Estados Unidos lejos del ojo público. Algunos dicen que su vida personal está rodeada de varios misterios ya que se sabe poco de ella.